Vamos, a ver, mirá. Bueno. Hay un juego, hay un asado. Está Julián. Uy, hay que esperar a que se vaya. Ahí va, ahí va, ahí va. Espera. Vamos, vamos. A tirar cohetes. Para que se vaya Julián, que nos va a retar. No. Tiene pocos. Tiene poquito. No, no, no. Pero hay comida. No, animales. No. Vamos, vamos. No, pero no va a quemar. La arena va a salir un botón. Entonces tiremos alcohol, algo así. Uno, dos. Dos. Yo dejo los celus grabando de última. A ver. Eso va a salir así. Bueno, yo dejo mi celu que grabe, sí. El mío también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El... El... Ay, vamos. Para que no sé cómo sostener esto. Ahí. Ahí está, mirá. ¿Ves? Pero estoy haciendo un tripo de compás. Ahí está. Ahí, ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lilo. ¿Qué pasa? Así es, explotó. Ay, no. Lo que pasa es que estoy a Baticán. ¿Va bien? Sí, pero mira, el paso hizo que se activó así. Y mira cómo se... Mira, mira, mira. Mira cómo... Qué buenísimo. El pasto. El pasto. El tuyo grabó y no lo tuve. ¡Grabó!